En cuanto a las nacionales, esta otra también pues acude porque una vez más nos podemos dar cuenta del nivel de inhumanidad en el que hemos caído. Asesinaron a golpes a un hombre en situación de calle en Guadalajara. Ocurrió afuera del Hospital Ayala en Guadalajara, Jalisco, donde un hombre fue asesinado a golpes con el manubrio de una bicicleta. Resulta que uno de los compañeros de este señor de indigencia dio el aviso a la autoridad municipal de que el hombre estaba inconsciente con varios golpes y sangre en el crucero de Gregorio Dávila y Reforma en la colonia Santa Teresita. Llegaron las unidades, las patrullas de policía para corroborar ese reporte, pidieron apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Pero ya nada pudieron hacer por este señor que oscila entre los 50 y 55 años de edad, que presentaba varios golpes y que le habían causado la muerte. Se desconoce el por qué hubo un hombre que fue detenido por este hecho sin tener más datos al respecto. El detenido le dijo a los oficiales que no lo había golpeado, que quien lo mató lo habría hecho porque abusaba sexualmente de él, pero se fue corriendo después de atacarlo. Por eso te digo, qué nivel de perversión. El hombre era abusado sexualmente por otro sujeto y finalmente se defendió y le costó la vida. Los vecinos dijeron que hay algunas personas en situación de calle que son muy tranquilos, pero hay otros conflictivos con los vecinos y con los transeúntes y ahí están las consecuencias. Bueno, vamos a las internacionales, donde no dejo de sorprenderme sobre la visión tan cerrada, tan estrecha que tienen algunas personas en el mundo, particularmente los talibanes. Desde que llegaron al poder han cometido atropello tras atropello contra las mujeres, asesinato tras asesinato, argumentando que sus leyes religiosas, la Torah, que desde mi perspectiva está mal entendida y mal leída, la aplican a una costa de la vida de los demás. En Afganistán, ahora los talibanes, oiganme esto, ordenaron quitar los rostros femeninos a los maniquíes. ¿Qué les pasa? ¿Qué sucede con estas personas? Entiendo que tengan una forma diferente de adorar a su Dios, pero estoy seguro que el Dios que creó a las mujeres no las creó para ser maltratadas, para ser humilladas, para ser vejadas, pero ellos creen que sí. Y respecto a esta represión que cada día es más grande contra las mujeres, pues el gobierno talibán ahora indicó que los maniquíes no deben presentar sus rostros femeninos en las tiendas de ropa de Kabul, que es la capital de Afganistán. Y estamos viendo cómo ahora, pues tienen que cubrirles el rostro ya no solo de las mujeres, sino hasta de los maniquíes. ¿Qué es? Que alguien me explique. Una orden similar se dio en agosto del 2021 cuando el talibán, talibán, el orden talibán tomó el poder. El ministerio decretó que debían retirarse los maniquíes de los aparadores o bien se les debía quitar la cabeza. ¿Puedes creerlo? Una ley que se fundamenta de acuerdo a su pobre criterio en las leyes islámicas que prohíben las estatuas o imágenes que tengan formas humanas. Pues estas podrían ser adoradas. Y en efecto, es algo que sucede muy a menudo. Incluso aquí en México es costumbre adorar imágenes, como las vírgenes, como los santos. Un tema personal, no me voy a meter mucho en esos temas. Y así es, la Biblia, bueno, el origen de los primeros cinco libros de la Biblia, hablan sobre estas leyes donde prohíben tener imágenes de seres humanos o humanoides porque serían adoradas. Es una prohibición que está en la Biblia para todos, ¿eh? No crean que solo para los talibanes. Pero estos señores lo han llevado mucho más allá, a este nivel, al grado que le han quitado la vida a mujeres que exhiben su rostro, simplemente por ese hecho. ¿Puedes creerlo? ¿Qué situación tan profunda, tan terrible, tan bárbara? Leo a mi amigo Antonio Hugo Moreno que nos está viendo. Los talibanes, así el fanatismo, ¿sí? Religioso. Abunda la corazón, la oscuridad, el machismo. Ah, cerrazón, perdón. La cerrazón, la oscuridad, el machismo. Faltos de criterio, así el mundo. Ciertamente, digo, la ley sí está escrita, ¿no? Cómo la interpretan y luego cómo la aplican, ahí está la diferencia. Bueno, queda como una nota internacional, de todos modos, si eres mujer, ni de chiste vayas a ir por esos rumbos. No conviene ir. Vámonos al pronóstico.